Un día llegaré con un disfraz Distinto el color, la misma faz Te desarmaré, mi cuenta te darás Para entregarte el corazón ¿Vas a quedarte con nosotros? ¿Vas a quedarte, amor mío? Voy a quedarme mientras Carlitos me necesite Y luego tendré que regresar donde estaba Y tú lo sabes, Carlos Daniel Tengo mucho sueño, mamá Pero si te vas, no podré dormir Está bien Dorme tranquilo Yo velaré tus sueños No me vas a dejar ni un momento, ¿verdad? No, ni un momento ¡No te lleves a mi hijo, Willy! ¡No te lleves a mi hijo! ¡Quítame si no quieres que te lleve por delante Yo te doy el dinero, Willy Pero déjame a mi hijo ¡Yo te doy el dinero! Anda a buscarlo ¡Dame mi hijo, Willy! ¡Dámelo! ¡Dame el dinero! Es que te vas a ir con el Willy, por favor ¡Dame mi hijo, Willy! ¡Dame mi hijo, Willy! Si me estás diciendo que le vas a dar el dinero ¡Anda a buscarlo! ¡Dame mi hijo! ¡No te vayas, Willy! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¿Por qué siempre tiene que reunirnos el dolor? Porque no hay otra cosa que nos una ¿Qué tiene Carlitos? La abuela Piedad me dijo que era una simple amigdalitis Sí La infección en la garganta la produce la fiebre Voy a llamar al doctor Varela No sé cuándo vamos a descansar No te impacientes Lo que más me abruma es que has pasado días de vigilia A la cabecera de una enferma Y ahora Te vas a enfermar Soy fuerte, Carlos Daniel Cuidar a Carlitos Es algo dulce y refrescante para mí Paulina Dame a mi hijo Dame el dinero ¿Pero es que? ¿Qué crees? ¿Que me voy a quedar con el chamaco después de que me des la lana? Me va a estorbar, ¿no lo entiendes? ¿Qué has encontrado? Pero dame a mi hijo Por favor No te quieras causar de mí ¡El cheque! ¡Dózamelo y dámelo! ¡Dame a mi hijo! 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 Pero no se alarmen. Venceremos el mal. Procuren que Carlitos guarde reposo y hable lo menos posible. Ay, por favor, mande surtir la receta de inmediato. Sí, doctor. Volveré mañana. Venga todas las veces que pueda, doctor. No estoy tranquilo. Pues tranquilícese. La señora lo atiende muy bien. El niño la quiere mucho y ella lo mima a la vez que lo somete. Hasta mañana, entonces. Hasta mañana, doctor. Ella lo mima y lo somete. Pero, ¿se quedará con nosotros? Yo no quiero ir al colegio, mamá. ¿Cómo dices? Yo tampoco, mami. Carlitos está enfermo, pero tú no. Así que tienes que ir, Lisette. Y tú cuando mejores también, Carlitos. Siempre que voy a un colegio me enfermo. Es pura coincidencia. Ahora que quiero quedarme aquí, estoy mejor contigo. Mi papá, mi bisca abuela y mi hermanita, Lisette. Como tú quieras. Pero recuerda que tú mismo dijiste que querías ir al colegio. Porque tú no estabas aquí en la casa. Y el licenciado Serrano no me gustaba mucho. ¿Quién es el licenciado Serrano? El abogado de mamá. ¿Qué te pasa? Te siento cansado. Ya te está subiendo la temperatura. ¿Sí te vas a quedar a vivir aquí con nosotros, mamá? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Hijo, hijo mío, mi hermano, no. Hijo, hijo mío. Necesitamos. ¿Para qué? ¿Para qué va a ser, hermano? Para lo de la fábrica Nacho, esta noche tiene que ser. ¿Quieres un poquito de jugo de naranja? No, mamá. ¿Y de pera? Tampoco. Contéstame lo que te pregunté. ¿Te vas a quedar con nosotros? Sí, no te preocupes. ¿De verdad no tiras otra vez? ¿Estás totalmente bien con papá? Claro, mi amor. Y no te preocupes. ¿Cómo voy a ir ni si mi hijito querido está enfermo? Mamá, yo te quiero mucho. Yo también a ti, mi amor. ¿Jugamos tamas chinas, Carlitos? Es que no tengo ganas. Ándame, ¿sí? Bueno, pero nada más un ratito, ¿eh? Sí. ¿Cómo es posible que Carlitos se haya enfermado cuando iba a desligarme de todo esto? ¿Qué puedo hacer sin no quedarme a su lado? No puedo abandonarlo ahora, no puedo. Aquí tengo tu lana. Y esta noche es la fecha gloriosa. Para mí todos los días son mis amables. No hay ninguna fecha diferente. Habrá una que marcará época en México. Las generaciones futuras dirán, eso fue antes del incendio o después del incendio de la fábrica Bracho. ¿Te refieres al fuego purificador? Me refiero al fuego que habrá de salvar a todos esos infelices del yugo de los Bracho. ¿No oíste nada de los funerales de la tal Paola Bracho? Fueron todo un acontecimiento. ¿Y el dinero para todo ese derroche de dónde salió? De los pulmones de los trabajadores de la fábrica Bracho. Los muertos no necesitan fiesta. Pero los ricos le hacen fiesta a sus muertos y esa ni siquiera se lo merecía porque era una mala mujer. Aquí vamos a comprar la gasolina que necesitamos para incendiar la fábrica Bracho. Gracias por venir, Paulina. No podía negarme, abuela Piedad. ¿Cómo ves a Carlitos? Mal. Pero se aliviará. Lo dejaste solo. Carlos Zaner se quedó con él. Está dormido. ¿Supiste lo de esta esbanía? No, abuela. ¿Qué pasó? Le pidió a Rodrigo que volviera a poner los peritos que él quisiera para apurar lo suyo. Además, pidió un adelanto de dos millones de pesos. Rodrigo ya se los dio. Esta es fanía. Otra vez está ciega con Willy. A esa niña se le ha desquiciado la mente y lo peor es que no se deja ayudar. Bueno, háblame de ti. ¿Cómo has estado? Bien, abuela Piedad. Casi no hemos hablado desde la muerte de Paola. Es mejor así, abuela. Cuanto más pronto me aleje de los Pracho, mejor. ¿Pero es que de verdad quieres alejarte, Paulina? ¿De verdad quieres alejarte definitivamente de nosotros? ¿Es necesario que me vaya, abuela Piedad? No, no es necesario. ¿Será que tú lo quieres así? Estaré mientras Carlitos me necesite. Que serán dos o tres días. Luego me iré de nuevo. Algo habrá que decirle al niño después para que se acostumbre a mi ausencia. ¿Y tú crees que se acostumbre? Sí, abuela. El tiempo todo lo cura. Carlitos está creciendo. Llegará el momento en que no me va a necesitar. ¿Pero por qué se empeño en abandonarlos? No quisiera estar lejos de ustedes. Pero sí... Dejarlos a niega. ¿Quieres darme agua, mamá? Enseguida, hijo. ¿Y mi mamá dónde está? ¿A dónde se fue? Fue a platicar un momento con la abuela Piedad. No se ha ido de la casa, ¿verdad? No, Carlitos, no se ha ido. Se ha ido una calamidad, ¿verdad, papá? ¿Por qué lo dices? Que siempre estoy enfermo. Todos los niños se enferman. ¿Y por qué a Arisa no le pasa nada? ¿Y eso que es una niña? Precisamente por ser una niña está más cuidada. En cambio, tú has tenido que pasar por muchas cosas. Eso sí, no hay otro niño que haya pasado las cosas que yo. Mamá dice que otro que no fuera tan fuerte como yo no había aguantado. Y mamá sabe mucho. Sí, no hay en el mundo otra mamá como ella. Y ahora sí no debes dejar que se vaya. Bueno, es que... Pues... No la dejes ir, papá, por favor. No la dejes ir. Bueno, ya tenemos todo lo necesario para incendiar la fábrica. ¿Cómo cuánta lana se va a quemar ahí? Mucha. Muchísima más de dos millones de dólares. Muchísimo más. Pero lo perderán ellos, los abusadores. Los malvados. El fuego lo destruirá todo. Todo. Pero a ti, ¿no? Ni a ti tampoco. Oye, ¿por qué quieres quemar la fábrica, bracho? Ya te lo he dicho. Porque los brachos son malos. Pero tú estás casado con una bracho. También a ella la arruinarás. La dejarás en la miseria. No importa. Estefanía es mala como sus hermanos. Lo quiere todo para ella. Lo quiere todo para ella. Y nada para ti. Sí, Mauricio. Ella es tan egoísta como nosotros. No es un mundo egoísta, Willy. El egoísmo es el sentimiento que domina el mundo, a los humanos. Pero hay unos más egoístas que otros. Como los bracho. Y a esos hay que exterminar. A esos. A esos precisamente, Willy. A esos que son los peores. Los peores. Entiéndalo, abuela. No puedo seguir viendo a Carlos Daniel. ¿Te tienes miedo al amor? Es un amor imposible. Paola ya está muerta. Paola siempre será una sombra entre Carlos Daniel y yo. Pero, ¿cómo puedes tenerle consideraciones? Si nunca fue buena. Si nunca amó a mi nieto. Sí, abuela. Su manera. Pero lo amaba. Yo sé que se murió amándolo. Por eso se arrepintió. Por eso quiso su perdón antes de morir. Este viernes, el gran final de La Usurpadora. No deje de ver los últimos tres capítulos de La Usurpadora. La Usurpadora. La Usurpadora.